Una chica es amiga de un super cerdo que una empresa le encargó para su crianza, pero cuando intentan separarlas, la niña hará todo lo posible para rescatarla y que no termine en el matadero. Hola soy Silver y ahora te cuento Okja. La historia comienza con Lucy, directora de la corporación Mirando, que fue fundada por su abuelo quien cometió atrocidades en ese lugar y luego estaba a cargo su hermana Nancy, quien es una persona muy fría y también hizo desastres en la compañía, pero ahora con ella al mando comienza una nueva era. Lucy explica que al mundo se le acaba la comida y en Estados Unidos 30 millones de personas sufren de hambre todos los días. Ella presenta a un super cerdito que milagrosamente encontraron en una granja chilena, la criaron y lograron reproducir 26 cerditos milagrosos, según ella todo ecológico y natural, sin modificaciones genéticas. Cada cerdito fue enviado a un país y se lo entregaron a granjeros para que los críen de acuerdo a sus culturas, con el fin de que en 10 años concursen en una competencia para ver qué granjero ha criado al mejor super cerdo. Luego presenta a Johnny Wilcox, un famoso zoologo que tiene un programa de televisión. Él será el encargado de las observaciones y coronará al ganador en Nueva York. Los super cerdos no solo serán grandes y hermosos, también serán ecológicos y sabrosos. Diez años después, en un lugar montañoso de Corea, conocemos a Miya y a una de los super cerdos llamada Okja. Ellas son las mejores amigas y viven muy felices en las montañas. También conocemos al abuelo, el certificado granjero al que se le entregó el super cerdo cuando era una cría. Cuando regresaba a casa, Miya resbala y estaba a punto de caer, pero Okja no la dejará morir. Entonces, hace una maniobra arriesgada para salvarla. Okja cae, pero afortunadamente, Miya la encuentra sana y salva. Ya en casa, cena con su abuelo y este le dice que llegará a Mundo, aunque no sabe para qué, si ya le pagó el dinero a la empresa para que Okja les pertenezca. Miya quiere tanto a su amiga que por las noches duermen juntas. A la mañana siguiente, vemos que llega a Mundo y le pide a Miya que saque la caja negra de la oreja de Okja, el cual es un disco duro con la información del animal. En ese momento, llega el famoso zoologo con sus ayudantes, todos cansados porque tuvieron que subir a la montaña. Johnny ve al super cerdo y se asombra de lo gigante y hermosa que es, por lo que pide filmar de una vez para su programa. Allí presenta a Okja como un grandioso ejemplar y menciona que sus criadores hicieron un excelente trabajo. Le pregunta al anciano cuáles fueron sus métodos de crianza, a lo que él responde que solo la dejaba correr. Luego les colocan unas bandas por tener al mejor super cerdo y dice que se la llevarán al festival de Nueva York. El abuelo se lleva a Miya para que visite la tumba de sus padres, mientras los demás examinan a Okja. Allí, el anciano le entrega un cerdo de oro como regalo y consuelo porque se llevarán a Okja muy lejos. Miya recién se entera de eso y le reclama diciendo que él compró al cerdo, pero el anciano le revela que no le dejaron comprarla, por eso le compró ese cerdo de oro. Lo que pasa es que Okja ha sido seleccionada como el mejor super cerdo y se la llevarán primero a las oficinas de Seúl y luego a los Estados Unidos. Ella se encabrona y le tira el regalo. Cuando regresa a casa se da cuenta que ya se llevaron a Okja y por más que corre no puede alcanzarlos. Esa noche el viejo prepara la cena y Miya se alista porque irá a Seúl para traer de regreso a Okja. Entonces se lleva el cerdo de oro y rompe la alcancía para llevarse dinero. El abuelo está en contra de eso y le dice que el destino de Okja es ser comida. Entonces la niña se marcha con el objetivo de rescatarla. Así llega hasta las oficinas de Mirando en Seúl y se mete a la fuerza. Allí desde una ventana puede ver cómo meten a Okja a un camión para llevársela. Entonces Miya corre por las calles detrás del camión y así logra treparse al techo aunque estuvo a punto de morir pero uff se salvó. Pronto se encuentran con un camión de delincuentes muy respetuosos ellos y que les dicen que les van a robar. Los encapuchados los embisten y liberan a Okja para llevársela en su camión. En ese momento Miya y Okja se reencuentran y escapan juntas. Así llegan hasta un centro comercial donde hacen tremendo desmadre. Hasta que el animal se resbala y cae. Los encapuchados los alcanzan y detrás venían los guardias de la empresa. Allí Miya ve que los encapuchados los están protegiendo ya que estos no eran ladrones sino un grupo activista denominado FLA o sea Frente de Liberación Animal. Así todos juntos logran salvar a Okja y a Miya y se las llevan en su camión. Mondo trata de alcanzarlos pero la cerda utiliza su técnica secreta para detenerlo. El líder del grupo es Yei. También está acá el traductor coreano. Roja, plata y rubio. Ellos son rescatistas de animales maltratados, de mataderos y laboratorios. Yei le cuenta la verdad. Okja fue creada en un laboratorio al igual que su supuesta madre. La corporación Mirando experimenta con animales genéticamente modificados. La mutación genética es peligrosa. Por eso Mirando la ha disfrazado de algo natural y no transgénico para quedar bien ante el mundo y que puedan comerlos. Los sospeché desde un principio. Hay millones de cerdos transgénicos en mataderos y el concurso de los granjeros es sólo publicidad para ellos. Hace 10 años Lucy buscó entre sus criaturas deformes a las 26 más bonitas para enviarlas a todo el mundo. El plan de los chicos es ingresar al laboratorio y grabar imágenes de las atrocidades que cometen con los animales y sólo hay una forma de hacerlo. Cambiarán la caja negra que tiene Okja con otra que tiene una cámara oculta y dejarán que la corporación Mirando se lleve a Okja al laboratorio de Estados Unidos. Si su plan funciona podrán cerrar el proyecto de la corporación y salvarán a millones de super cerdos de la muerte. Ellos prometen que después de que los científicos la analicen y del concurso de belleza se la devolverán a Miya. El traductor le pregunta a Miya cuál es su decisión, a lo que ella responde que no está de acuerdo y mejor quiere regresar tranquilamente a las montañas. El pinche traductor Glenn les dice a todos que Miya aceptó, entonces la gentita se alegra y le agradece. Luego los chicos escapan del camión para dejar que la policía atrape a Okja. Los ejecutivos de la corporación se enteran de las noticias. Lucy está preocupada porque los de la ALF la tratan como psicópata y teme quedar mal ante el mundo porque maltrataron a una niña y la separaron de su mejor amiga. Cree que esa es la imagen que derrumbará la compañía. Entonces Lucy planea trasladar a Miya de Corea a los Estados Unidos para que se reencuentre con Okja el día del evento en el escenario y quizás pueda ser el nuevo rostro de la corporación mirando. Así que van a planearlo todo como una historia. Invitan a la niña a los Estados Unidos y su abuelo está de acuerdo con la idea porque su nieta será famosa. Luego la llevan al aeropuerto porque irá a la competencia de super cerdos. Okja llegó al laboratorio y la gentita puede grabar las imágenes que ella ve. Allí hay cientos de cerdos deformes que fueron partes de experimentos. Johnny la recibe y estaba borracho. Allí le presenta a Motomoto pero resulta que éste llegaba para aparearse con Okja. Bueno prácticamente fue algo forzado y todo el sufrimiento lo vio el grupo. K les confesó que les mintió a todos. Él sentía que no podía detener la misión y por esa razón lo hizo. Jay le da sus trancasos por traducir mal y lo suspende de la ALF de por vida. Johnny borracho le quita un poco de carne a Okja para que lo prueben los degustadores, los cuales dicen que es lo mejor de lo mejor que han probado. Ya en Estados Unidos preparan a Miya para la presentación y el reencuentro con Okja. Cuando va a colocarse un traje se encuentra con Jay quien le pide disculpas por todo y que van a rescatar a su amiga a como dé lugar. Llegó el día del evento y Lucy presentó a Miya quien sólo deseaba ver a Okja. Entonces aquí sucede el reencuentro más esperado pero Okja estaba muy alterada por la situación. Los activistas le muestran al mundo las imágenes del maltrato que sufrió Okja por parte de la compañía Mirando. Aquí se arma el desmadre y muchos activistas se ponen sus capuchas para salvar a Okja. Nancy Mirando, la hermana de Lucy, vio todo el desastre que estaba ocurriendo y mandó a la policía tiza negra para que detenga la revuelta. En la desesperación Okja le muerde el brazo a Miya y la pequeña detiene a Jay para que no le haga daño. Luego de eso Okja se calma y todos juntos tratan de escapar. En el camino los de tiza negra van capturando a los activistas y Okja lamentablemente no pudo escapar. Lucy renuncia y le da el paso a Nancy para que se encargue de la compañía y arregle todo el desastre que provocó. Entonces Nancy ordena que se inicie la producción masiva de carne de todos los super cerdos incluyendo a Okja. Jay y Miya fueron salvados por Ka. Luego los tres llegaron a la granja de super cerdos para tratar de buscar a Okja. La prota ve que su amiga está siendo ingresada al matadero y entra para rescatarla. Allí presenció todo el proceso de producción de carne y encontró a Okja justo antes de que sea sacrificada. Miya detiene al matador y le muestra una foto donde aparece con la cerda bebé. En ese momento llega Nancy. Dice que todos los super cerdos son para consumo y todo se trata de negocio. Entonces ordena matar a Okja. En ese instante Miya saca su cerdo de oro y le dice a Nancy que quiere comprar a Okja viva. Ella comprueba que es totalmente de oro y concreta la primera venta de un super cerdo. De esta manera Miya se lleva a Okja. En el camino de salida ve como todos los super cerdos van al matadero. Allí una madre cerdo le lanza a su cría para que la salven y Okja se la pone en el hocico para que los guardias no se den cuenta. Pero con tristeza deben dejar a todos los demás porque no los pueden salvar. Un tiempo después vemos a Miya de regreso en las montañas y ahora también crían al pequeño cerdito. Aunque ella ya no será la misma después de haber visitado un matadero. En la escena poscrédito Jay se encuentra con K porque ellos están planeando un nuevo ataque contra Mirando. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.